En los días yo lo vivía, hay día tras día Pensando que a mí no me queda de mí Preguntas sin responder, antes de comprender De qué quejas, eh, desvelo, dale, levántate Ayer era de hielo, hielo Pero hoy soy toda fuego, fuego No te cortes, avilándate en esto hasta la vida Él no va a parar, él no va a parar Perdona, sigue, te escucho Y cada vez que vas, cada vez que das No hay nada que no puedas, tú Y si lo ves muy mal, no dejes de pensar Que no hay nada que no puedas, tú Nada nos va a parar, el sueño va a durar Esa llama en ti, no se le apagará Que es vivir en nuestro estampal Óyeme Pie aquí, pie allá Que llegue a lo más alto, sin dejar nadie atrás Sé que no es fácil, pero no te fallarás Preguntas sin responder, antes de comprender De qué quejas, eh, desvelo, dale, levántate Ayer era de hielo, hielo Pero hoy soy toda fuego, fuego No te cortes, el enlace tienes, no se le pida Él no va a parar, él no va a parar Perdona, sigue, te escucho Y cada vez que vas, cada paso que das No hay nada que no puedas, tú Y si lo ves muy mal, no dejes de pensar Que no hay nada que no puedas, tú Nada nos va a parar El sueño va a durar Está llana en ti, no se apagará Que suébelo no creas un infarto Hoy ya no sé, quién quiero ser, quién voy a ser Única de mí, yeah Y es que eso sí, que te pone en pie Cada paso que das, y cada vez que vas Puntas no tendremos miedo, nunca más Y cada vez que vas, cada paso que das No hay nada que no puedas, tú Y si lo ves muy mal, no dejes de pensar Que no hay nada que no puedas, tú Nada nos va a parar El sueño va a durar El sueño en ti, no se apagará Que suébelo no es nuestro infarto Que suébelo no es nuestro infarto Cada vez que vas, cada paso que das No hay nada que no puedas, tú Y si lo ves muy mal, no dejes de pensar Que no hay nada que no puedas, tú Nada nos va a parar El sueño va a durar Está llana en ti, no se apagará Que suébelo no es nuestro infarto